Criadores de cerdo de las comunidades Villalosalmácigos, así como el pino y otras comunidades de las provincias de Dajabón continúan manifestando su oposición a que los cerdos sean sacrificados sin previo análisis para poder detectar si los mismos están afectados de la fiebre porcina africana. Porque no es la verdad que vamos a permitir que nos sacrifiquen nuestros animales, incluso estando sanos, porque es la única que entraba que tiene alguna personalidad de aquí, gente pobre. El venir sin hacer ningún tipo de preguntas ni nada a sacrificarnos los cerdos, van a tener que sacrificarnos junto a los cerdos. Si es que se preparen para que nos arranquen la vida nosotros primero, antes de nosotros entregar los cuerpos. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp. Mor Noticias, informamos diferente.